¡Suscríbete al canal! Riña entre familiares ebrios, deja cuatro detenidos y varios lesionados en el paraje conocido como Las Compuertas en Zaragoza. Promueven descuento del 50% al recibo de Comisión Federal de Electricidad. ¡Se trata de un fraude! Decidirán situación legal del responsable de lesionar a tres en el Festival de Clubes de Motos. Consignan a asaltante del Oxxo, podría recibir prisión preventiva. Bienvenidos a esto y más en Telezócalo Vespertín. Muy buenas tardes, bienvenidos a esta su edición Vespertín de Telezócalo de día lunes. Los saludamos con gusto, mi compañera Nida Díaz y un servidor, Francisco Liñán. Lunes, vaya semana, ¿cómo estás Francisco amigos? Muy buenas tardes, pues es la última semana, ya se terminan campañas políticas, ya se termina el espoteo. Millones de spots, de radio y de televisión. Vamos a ver en esta jornada qué tal están esas campañas tanto de candidatos como del INE, básicamente del INE. Los candidatos son los menos culpables de esto, pero sí los partidos son responsables de ocupar tanto espacio para quizá no convencer al electorado. Yo veo algunos spots del INE ya incluso insultantes en el sentido, Nida, de que no dejes que compren tu voto y que tu voto no se vende. O sea, la gente razona y razona su voto. Por supuesto. Hay muchas propuestas como para pensar únicamente en que la gente se deja llevar por las situaciones. Y deberían de utilizar el espacio para, al contrario, instruir, quizá quitar dudas ahora a través de tanta red social, tantas cadenas y tantos memes y tantas cuestiones que confunden a las personas. Hay que salir a votar, claro que hay que salir a votar. La diferencia la hace usted con ese voto, no quedarse en casa con pereza, con dudas. Y además que su voto no vale 32 mil ni 42 mil. No tenemos idea de cuánto realmente cueste nuestro voto. Lo que sí es que no hay que venderlo, pero sí hay que acudir a sufragar el próximo 4 de junio. Entonces ya vamos a descansar un poquitito. Les saludamos con mucho gusto en esta semana de cierres de campañas también y de cierres de jornada electoral a través de Super Channel 12 y a través de Recuerdo 96.7 con la misma invitación como todos los días a que comparta con nosotros sus quejas, denuncias, sugerencias o la información que requiera a través del 878-122-2222 y también al teléfono del estudio 78-22815. Los invitamos también a que a través de redes sociales se comuniquen con nosotros vía Twitter, arroba Super Channel, guión bajo 12 y vía Facebook de Onar Super Channel 12. Entonces a la gente de los cinco manantiales a que se quede con nosotros, le tenemos una información más importante ocurrida en las últimas horas de esta región. Y también dele click a nuestro portal web, es otra invitación que le hacemos todos los días, www.superchannel12.com y ahí tiene acceso a la información que generamos para usted minuto a minuto. Es tiempo de revisar el pronóstico del tiempo, nos esperan lluvias o no, lavamos o no lavamos. Leslie de la Garza nos lo cuenta. Micare, empresa comprometida con la comunidad, presenta... La 1 con 3 ya en este momento los 28 centígrados y en este inicio de semana le comento que bueno, pues ya hemos llegado a la temperatura máxima que estábamos esperando para esta tarde, es por eso que nos vamos a ir directamente con esta información. En el sur de Texas la máxima temperatura en los 28 centígrados y bueno, para la región carbonífera, 5 manantiales también, esta misma condición de cielo con algunas nubes, esperan precipitaciones, un 30% de estas probabilidades se mantienen este lunes y déjeme comentarle que es a partir de la 1 de la tarde que bueno, pues se va a ver esta actividad de tormentas eléctricas, de estas lluvias, la temperatura mínima para esta noche en los 21 centígrados y permanece esta probabilidad de lluvia en un 30% también el día de mañana martes, continuando con esta misma historia, la temperatura muy similar en los 29 centígrados, esta probabilidad de lluvia también se mantiene en este mismo porcentaje la noche del martes en los 21 centígrados y el miércoles ya mitad de semana también estaremos esperando esta temperatura en los 28 centígrados, en los 21 centígrados por la noche y la probabilidad de lluvia en un 50%, a partir de este miércoles aumenta esta probabilidad durante la tarde y durante la noche alcanza hasta un 60%, este jueves preámbulo al fin de semana, la temperatura se empieza a elevar alcanzando los 30 centígrados por la tarde con un 40% de probabilidades de lluvia y para esta noche de jueves desciende a los 22 centígrados y también disminuye esta probabilidad de lluvia en un 10%. Este viernes inicio de fin de semana, bueno pues continuamos con esta misma condición de cielo, nublado con estas tormentas eléctricas y probabilidades de lluvia en un 20%, la temperatura se eleva alcanzando los 33 centígrados y por la noche desciende a los 24 centígrados con este 10% de probabilidades de lluvia es casi nula ya para este viernes por la noche, seguramente si usted tiene planes fuera de casa, bueno pues se presta bastante bien la noche del viernes, este sábado la temperatura alcanzará los 34 centígrados, empieza a elevar el termómetro y también continuamos a pesar de que la condición de cielo será parcialmente soleado, todavía hay probabilidades de lluvia en un 20% durante la tarde y durante la noche acompañado de una temperatura mínima en los 23 centígrados, es a partir del domingo que bueno pues damos vuelta a la página, nuevamente un cielo mayormente soleado nos acompaña este domingo y el lunes de la próxima semana con una temperatura que oscilará entre los 32 y los 34 centígrados, cabe destacar que la noche de estos dos días te estaremos esperando una temperatura en los 22 centígrados, seguramente usted va a tener que modificar las rutas que transite durante estos días que esperamos mucha probabilidad de lluvia, hasta el momento ya lo sabe, este es mi reporte del pronóstico del tiempo y le invito a que se quede con nosotros si usted quiere estar bien informado, mi nombre es Leslie de la Garza y nosotros somos la autoridad en el tiempo, muy buenas tardes. El pronóstico del tiempo El tráfico vehicular de los puentes internacionales en Piedras Negras, Coahuila es un patrocinio de Grupo MH, logística y transporte sin fronteras. No es momento de revisar los cruces internacionales, si usted tiene algún compromiso en Igualpasteja le recomendamos que antes de ir a los puentes, verifique la carga vehicular con las cámaras en tiempo real de Super Channel 12 cuando es la una de la tarde con 7 minutos. El puente 1 luce en un lunes habitual de caseta a caseta, aunque accediendo con rapidez hacia las casetas de inspección y vigilancia de aduanas. Si va a usar el puente internacional número 1, le recomendamos que se tome su tiempo porque está más de 35, 40 minutos para cruzar por esta vía federal internacional. Vamos ahora a revisar el puente internacional número 2, este cuenta con más casetas de inspección de aduanas e inmigración, también está completamente que lleno, ahí podemos ver la totalidad del puente, está también con mucho carga vehicular, tanto en los vehículos comerciales como en los particulares 45, 50 minutos para cruzar por el puente internacional número 2. Si no tiene asunto para Igualpasteja, ni dólares, ni se aparezca por los puentes porque están congestionados en este momento ambos cruces internacionales. Antes de ir a los puentes, le recomendamos verificar la carga vehicular con las cámaras en tiempo real de Super Channel 12. El tráfico vehicular de los puentes internacionales en Piedras Negras, Coahuila, es un patrocinio de Grupo MH, Logística y Transporte Sin Fronteras. La una de la tarde con los ocho minutos, ya le tenemos el dato, la cotización del peso frente al dólar en este momento, 17.60 a la compra y a la venta en promedio en las casas de cambio, 17.95. Y la información relacionada con los hechos ocurridos este fin de semana, ahí en un festival de clubes de motos sobre el Paseo del Río, el responsable de haber lesionado a dos bikers identificados como Juan Gándara será consignado a las autoridades y enfrentará cargos por lesiones. El agente investigador del Ministerio Público Alejandro de León indicó que en el transcurso del día se decide la situación legal de Juan Francisco Gándara Reyes, de 30 años, como probable responsable de un delito de lesiones. El detenido está siendo acusado de lesionar a los bikers, Federico de los Santos Sánchez, de 26 años, y Héctor Pascual Camarillo Zavedra, de 37 años de edad, en el Bifest. Así es, elementos de la Policía Preventiva Municipal ponen a disposición a esta representación social de una persona del sexo masculino, quien aparece como probable que participa en unos hechos constitutivos del delito de lesiones, por lo cual se está realizando la integración de la carpeta correspondiente para en su momento judicializar lo que es de esta carpeta ante el juez de control. ¿Es decir, las personas se encuentran estables o estables? Sí, de acuerdo a lo que son los dictámenes médicos realizados por el médico legista, estas personas se encuentran estables. Con imágenes de Gerardo Sánchez para Super Channel 12, Armando Valdés. Una de la tarde, una de la tarde con nueve minutos, una con nueve más información, también es de carácter policíaco. Resulta que ya fue detenido el responsable de un asalto cometido a una tienda de conveniencia en la Avenida Industrial y República. El agente investigador del Ministerio Público, Alejandro León, dio a conocer que se consignó a una persona acusada de un delito de robo con violencia a una negociación Oxxo ubicada en calle Industrial y República. José Guadalupe Limón Sánchez, conocido como El Pollo, de 18 años, se encontraba en un internado en espera de ser judicializado. Así es, elementos de una corporación policía que ponen a disposición de esta representación social a una persona del sexo masculino quien parece que como probable se percibó en unos hechos de delito de robo, por lo cual esta autoridad está realizando las investigaciones correspondientes y en su momento, una vez que integre la carpeta de investigación, sería judicializado. ¿Esta persona acepta enseñar su participación? Hasta el momento tendría que recabarse lo que es la entrevista, quien debería realizarse asistido de su defensor de oficio o en su momento un particular, pero ya depende de lo que él vaya a dar en su entrevista. Para Superchannel 12, Armando Valdés. Los participantes de un accidente ocurrido en Villa de Fuente en donde un joven destrozó un poste y también varios de sus acompañantes resultaron lesionados. Ya se llegó a un arreglo, según informó Mario Castro Narro, encargado de Asuntos Viales en la Procuraduría. Mario Manuel Castro Narro, agente investigador de Asuntos Viales, indicó que ya se otorgó el perdón a Alejandro Favela García, quien provocó un accidente vial cuando chocó contra un poste en las calles de Mina y Carranza en Villa de Fuente el pasado sábado por la mañana. Sus acompañantes, Gregorio López Fonseca, Emma Rodríguez Lara y Edgar Alejandro Alaniz García, que resultaron lesionados, ya otorgaron el perdón. Así es, se recibió un informe policial de seguridad pública municipal con persona detenida. De estos hechos resultan varios lesionados que eran los acompañantes del conductor mencionado. Ya le están otorgando los perdones a esta persona. Se dio un acuerdo en cuanto a que no fue su deseo hacer querella en contra de él. ¿De qué lesiones son de des... Así es, no son de consideración. Y son... Existe una relación de amistad de acuerdo a lo que manifiestan y por ese motivo no es su deseo interponer querella alguna. Para Superchannel 12, Armando Valdés. La una de la tarde con 12 minutos después de este robo que se dio en una vivienda en donde los sospechosos aparentemente era un grupo de personas que se hacían pasar como limpiadores de patios, de predios. Hasta el momento no hay denuncias ante la Procuraduría. Tras el reporte de robos cometidos por sujetos que hacen pasar como limpiadores de patios en la colonia Nueva Imagen, hasta el momento no se tiene denuncia formal ante el Ministerio Público. Rigoberto Rodríguez Ríos, delegado de la Procuraduría General de Justicia en la Región Norte 1, indicó lo anterior. Se atiende el reporte de un robo a interior de domicilio con daños en la estructura de la puerta de la vivienda, así como también la sustracción de diferentes objetos del interior de una caja fuerte. ¿Se abrió una carpeta de investigación para seguir realizando? Se toma conocimiento por parte de elementos de policía investigadora, se empieza a desahogar las primeras líneas de investigación y en su momento, bueno, pues se estarán ingresando a la carpeta de investigación. ¿No hay más denuncias sobre este caso? No tenemos conocimiento de otro saber. Para Superchannel 12, Armando Valdés. Fíjate, en este robo ocurrió de una nueva imagen, era una persona que se dedicaba a la reparación de teléfonos móviles, le robaron todos los teléfonos y nadie se dio cuenta, los vecinos pensaron que eran personas que estaban haciendo la limpieza y un lote baldío y simplemente eran ladrones, así es que hay que tener mucho cuidado con nuestro patrimonio porque los amantes del ajeno, hay mucha población flotante ahorita y los amantes del ajeno en ocasiones se ponen a estudiarte cuáles son tus costumbres, tus rutinas de trabajo y de escuela y en esos momentos es cuando se dedican a robarte. Y además que por estas personas, quizá los de buena intención, los que sí necesiten algún ingreso por irte a limpiar tu patio, pues ya vas a desconfiar, fíjate que nos envían un video, más adelante lo descargamos, donde nos dice fume y fume la jugadora número 7 dentro del campo, ¿se puede hacer esto? Nos están enviando aquí las imágenes, le agradecemos mucho, también nos dice quiero reportar una fuga de agua en Puente Internacional 1712 en la colonia Acoros entre Villa de Herrera y Acerolo, se rompió la tubería porque es demasiada agua la que se está tirando, les agradecemos sus reportes 878-123-4 1-22-22-22 corrijo 878-1-22-22-22 y también nos puede llamar directamente 78-22-815 78-22-815 para estar en comunicación con ustedes 878-1-22-22-22 aplicación WhatsApp y también nos puede mandar sus videos y fotografías o la aplicación de texto también recibimos sus comentarios. Le tenemos mucha más información pero antes un corte comercial y regresamos a Manolo Cambio y está en su edición Vespertina de Telezócalo. Hoy los coagulenses estamos más cerca que nunca de decirle adiós al PRI todas las encuestas lo confirman nuestra candidatura es la única que puede lograr que los Moreira paguen y se haga justicia los que queremos un cambio hoy podemos darle un mejor futuro a nuestros hijos aprovechemos esta gran oportunidad solo nos falta tu voto este 4 de junio sal a votar por Memo Anaya alégrate que ya se van cambia Coahuila vota Memo Anaya gobernador una bala perdida entra hasta al hogar de su casa buscaban a mi esposo se lo llevaron desgraciadamente a los 3 días la perdimos desapareció nadie supo donde quedó váyase mija váyase por sus hijos yo les decía y ustedes papás hoy están más seguro yo votaría por Riquelme tenemos lo que hoy tenemos por el ingeniero Riquelme soy Miguel Riquelme tu próximo gobernador Miguel Riquelme tu próximo gobernador en el socialdemócrata independiente buscamos que tú te integres a nuestro proyecto queremos construir un Coahuila con valores con mayor bienestar social mayor respeto a las libertades derechos humanos y sectores vulnerables somos una izquierda libre solidaria moderna y democrática este 4 de junio hagamos la diferencia vota por el sí Coahuila ven y juntos construyamos una nueva historia para Coahuila sí Coahuila socialdemócrata independiente partido político de Coahuila este 4 de junio haremos equipo para construir el Coahuila que siempre hemos soñado somos el mejor equipo porque no vamos a dar ni un paso atrás contra la inseguridad vamos a ganar para que tengas más empleos y mejores sueldos somos el mejor equipo porque tenemos la fuerza y el carácter para resolver tus problemas vamos a ganar porque estamos unidos y nada nos detiene somos el PRI y queremos hacer equipo contigo este 4 de junio vota 3 de 3 por el PRI para gobernador diputado y presidente municipal ya estamos de regreso gracias por permanecer con nosotros es la una de la tarde 17 minutos 29 grados la temperatura aquí en piedras negras vamos a dar un enlace con nuestro corresponsal y ya nos tienen la información es importante ocurrir en las últimas horas en esta ciudad de la tarde buenas tardes ¿cuál es tu reporte? ¿qué tal? Francisco, mi día amigos de Telezócalo para darles a conocer que dando seguimiento a este accidente que ocurrió el pasado sábado a unas cuantas niñas de la comunidad de El Quemado Tejas bueno pues el departamento de seguridad pública de Estatal ha informado que identificó a una de las personas que falleció precisamente se trata de Sammy González este hombre tenía 59 años de edad y era originario de El Paso, Texas este último individuo que menciono es quien había sido llevado gravemente lesionado al hospital Fort Duncan de aquí de la ciudad de Igolpaz que aunque en dos cachorros lo revivieron y podían estabilizarlo finalmente ayer por la tarde noche lo declaraban muerto en cuanto a la otra persona solamente se tiene el dato de que era originario de California y tenía 62 años de edad él es falleció precisamente en el lugar de los hechos y quedó atrapado en la cabina del trailer que conducía con rumbo a del río Texas con respecto a la responsabilidad del departamento de seguridad pública estatal sigue con las investigaciones no ha precisado todavía el origen de este accidente aunque en el mismo día en el lugar de los hechos se mencionaba que había sido por la invasión de carril aparentemente en el conductor del trailer que falleció en ese lugar del lamentable accidente hablando de otra información la policía local esta mañana movilizó al menos cuatro unidades hacia lo que es la calle Garrison ahí muy cerca de las instalaciones de la cámara de comercio debido al reporte de una riña entre dos sujetos aparentemente en estado de intoxicación antes de llegar los oficiales los sujetos pudieron huir retirarse de esa zona uno lo hizo hacia lo que es los baños públicos que se ubican ahí en el estacionamiento de Garrison y Adams y el otro el otro implicado huyó hacia la zona centro sin embargo en un rastreo por parte de los oficiales lograron ubicarlos y bueno no se presentaron ninguno ni otro cargos formales no se detectaron lesiones en las personas así que la autoridad únicamente los advirtió de que si podían de que si reincidían podían ser arriesgados nuevamente y enfrentarían los cargos correspondientes por dicha autoridad un reporte Francisco gracias el azar por tu reporte muy buenas tardes vamos ahora con mi compañera Nidia Díaz sintiendo una invitada especial aquí en el estudio gracias Francisco bueno pues recibimos precisamente la licenciada Claudia Sánchez quien nos viene a hacer una invitación para un evento muy grande que está preparando el municipio de Piedras Negras ¿cómo estás Claudia? buenas tardes buenas tardes a todo tu auditorio pues haciendo una atenta invitación para festejar los 167 aniversario de nuestra ciudad se va a presentar el grupo Bronco este grupo que tiene una pues gran trayectoria de hace tantos años atrás canciones de él que pues son muy conocidas o que recordamos los de generaciones pasadas y que pues todavía están vigentes se van a presentar este jueves 1 de junio ya empezamos ¿verdad Nida? ya 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 este jueves 1 de junio a las 7.30 en la explanada de la presidencia municipal es un evento completamente gratuito porque se adelanta ¿no? se adelanta precisamente la celebración del aniversario de la ciudad de Piedras Negras que es el 16 de junio ¿verdad? sí bueno pues se van a empezar a tener festejos empezando ya en junio pues ya que mejor que empezando el 1 de junio este jueves en punto de las 7.30 en la explanada de la presidencia municipal evento completamente gratuito ¿cuál será la mecánica para asistir? igual habrá una un área de sillas ya programadas sí va a haber 2.000 sillas aproximadamente las que se van a instalar y pues también es la gente pues tú sabes cómo son todos estos eventos en la macroplaza como vayan llegando pues nada más que tomen su tiempo su precaución ¿no? para el estacionamiento y estar ahí pues un poquito antes de las 7.30 para que puedan tener buen lugar evento completamente gratuito entrada libre no se requiere de ningún boleto nada más eso sí como siempre ¿verdad? estarán los cuerpos de seguridad de los cuerpos de bomberos de Cruz Roja siempre están apoyando protección civil y bomberos están apoyando porque pues se espera obviamente que esté todo piedras negras volcado ahí entonces va a ser este jueves ya a partir de las 7.30 para que quizá también las nuevas generaciones pues conozcan este grupo que ya vemos ahí los hijos hay nada más dos de los fundadores los demás son los hijos pero pues sí nos tocó a los que tenemos los zapatos de tacón nos tocó un poquitito nos tocó un poquitito a los que pasamos los 40 ¿verdad? ya bailar muy bien y disfrutar de esta música que además pues es nuestra música acá en el norte de México así es un grupo con una trayectoria impecable muy grande muy conocidos y muy queridos así que pues para festejar el aniversario de nuestra ciudad empezando los festejos pues con Bronco este jueves a partir de las 7.30 en la explanada de la presidencia municipal los esperamos gracias Claudia gracias excelente tarde Claudia Sánchez quien es la coordinadora de cultura del municipio y la directora de la casa de las artes vamos ahora de regreso al otro punto del estudio con el licenciado Francisco Lina la Comisión Federal de Electricidad advirtió a los usuarios que no se dejen engañar por anuncios que se han presentado en páginas de Facebook y de redes sociales sobre todo el Bazar Piedras Negras en donde les ofrecen descuentos de hasta el 50% en los recibos de Comisión Federal de Electricidad a través de la página Bazar Piedras Negras se promueve un supuesto descuento del 50% en el pago del recibo de Comisión Federal de Electricidad sin embargo publicaciones como esta que circulan desde hace varios años en internet son fraudulentas según ha confirmado personal de Comisión Federal de Electricidad existe un perfil de Facebook a nombre de Alicia Villarreal hecho exprofeso para este fin además existe otro llamado pagos económicos el cual ofrece el 50% de descuento en el pago del recibo de la luz lo cual se trata de un fraude así que no hay que caer en este truco tan simple a través de estas publicaciones o correos el defraudador logra en ocasiones obtener datos importantes del usuario como su teléfono dirección nombre correos contraseñas con lo que posteriormente son víctimas de extorsión o robo de identidad con edición de José Hernández para Super Channel 12 Dariela Macías una de la tarde ya con 24 minutos una 24 y hay más información en la ciudad de Piedras Negras de carácter también policíaco la PRONIF informa que sigue otorgando terapia a las jovencitas que han recibido lamentablemente que han sido víctimas de abuso sexual la Procuraduría de los niños niños y la familia está atendiendo a las dos menores que fueron abusadas sexualmente a principios del mes se les brinda la atención psicológica a través del Centro de Atención Integral de la Familia según lo manifestó San Juanita Chaires la PRONIF está atenta a que los responsables de estos hechos reciban su castigo se tiene conocimiento de que son familiares pero a la fecha ninguno de ellos ha sido detenido a ella se les da el apoyo psicológico para que puedan superar la problemática familiar a ella y la familia se les canaliza al Centro de Atención e Integración Familiar nosotros solamente evaluamos para determinar el daño emocional y ya CAIF se encarga de brindarles las terapias correspondientes los últimos casos sí pero tuvimos en dos semanas ahora tuvimos más casos y todos se canalizan para que les puedan brindar el apoyo claro que sí que no dejen a los niños que no confíen verdad siempre que estén alertas y sobre todo que detecten los cambios que el niño pudiera tener uno como madre siempre te das cuenta de un cambio que tiene el niño verdad muchas veces se torna agresivo otras veces quieren llamar la atención de una manera verdad por lo que la mamá si no pone atención o no acude a la dependencia adecuada verdad que somos nosotros para poder evaluar al niño y poder checar qué es lo que está pasando verdad se hacen reuniones con padres de familia y se les brinda la información cuál es el propósito cuál es el trabajo realmente que realiza PRONIF verdad para que ellos sepan que teniendo una situación de este tipo pueden acudir ante nosotros para brindarles el apoyo con imagen desde Tomás Escareño para supechan el 12 Hilda Aguilar la presidenta del comité municipal electoral de piedras negras Yanira Casas aclaró que este daño que sufrieron los paquetes electorales solo fue exterior en las cajas y no dentro en las bolsas que vienen selladas desde origen tras la inconformidad expresada por al menos dos representantes de partidos políticos relacionada con el hecho de que varios paquetes llegaron abiertos a las instalaciones del comité municipal electoral la presidenta del mismo Yanira Casas Cerritos aclaró que lo que llegaron abiertas fueron las cajas que contienen los paquetes pero no en sí estos Casas Cerritos dijo que durante la entrega de los paquetes a los capacitadores electorales se está confirmando que no les falta nada de lo que debe contener de acuerdo a la lista del material aunque indicó que algunos representantes de partidos si se quejaron de la forma como llegaron las cajas lo que quedó asentado en acta circunstanciada tenemos lo que es el paquete de la sección la básica que son de 100 a 750 lectores y luego le sigue ya lo que es la contigua que son arriba de 750 lectores y es por eso que unas están más pesadas que otras están más ligeras nosotros en ningún momento se salió la boleta de las bolsas todo venía totalmente resguardado ahorita estamos entregando a los capacitadores de acuerdo a una lista donde no está faltando nada el camión como yo lo había aclarado ya vino llegó sellado estuvimos bajando las cajas y si vuelvo a decirlo es el volumen o sea venían todas las de piedras a mero abajo porque se entregaron de frontera se trasladaron a Guerrero y luego Hidalgo y luego pasaron a Piedras Negras así estuvimos bajando las cajas sellamos la bodega firmaron los partidos los representantes que aquí estaban presentes y todo lo que fue el comité y ahorita estamos en la entrega con el capacitador donde se está haciendo todo un checklist y todo está de acuerdo o sea aquí están los capacitadores como entró el comité es como si yo se los estoy entregando no está faltando nada nada más ese día pues sí era un acto circunstancial en la que yo tenía que levantar y hubo quejas pero pues solamente se tomó su queja su conformidad con imágenes y edición de Tomás Casas para Superchannel 12 Edmundo Garzalara pues sí se hizo gran escándalo este fin de semana con este tema es normal hubo un suponemos que la estiva de cajas y las cajas no son no son muy muy sólidas y también la papelería que va en el interior es más pesada pero sí este algunos de los representantes que quedaron a dormir en sus coches ahí afuera del comité municipal electoral esperando esto claro la llegada de las de las paquetes electorales y pues se sorprendieron cuando vieron eso y este manifestaron sin conformidad que hubieran llegado así pero finalmente están resguardadas ya revisaron que estuvieran este selladas todas las por dentro de las cajas están en bolsas de plástico protegidas esperemos que no haya ninguna situación que lamentar y que esta es la la misión precisamente de tanto observador de tanto representante de partido político justamente estar pendientes darle la certidumbre a la gente de que todo está correcto de que nada está mañado y que vayan por favor a votar que se será en la encuesta final y el conteo final 878 perdón finalmente al entregárselas a cada funcionario de casilla los presidentes de las casillas ahí se van a contar cada una de las boletas de las tres elecciones antes de iniciar la votación que nos preguntan hablando regresando a otros temas nos dice van a correr van a correr los camiones el jueves en la noche para el concierto de bronco que si va a haber transporte vamos a verificar suponemos que si supongo que si verdad tiene que haber pero no es tan tarde no es a las 7 y media es temprano el evento debe terminar pasadito a las 10 y media y todavía debe de haber dice que tan cierto es que del adeudo del agua se pagará con 100 o 200 pesos que el alcalde había dicho esto no tenemos ninguna información respecto a una declaración vamos a verificar a verificar exactamente le tenemos mucha más información pero antes un corte comercial y regresamos a Manolo Kambi está en su edición vespertina de Telezócalo Únete al primer bachillerato técnico militarizado del país aquí en Piedras Negras podrás elegir entre las especialidades de máquinas y herramientas o mecatrónica bajo la doctrina del ejército mexicano en legislación militar formación y valores defensa personal primeros auxilios e historia militar podrás egresar con un certificado de bachillerato técnico más un grado militar reconocido por la Secretaría de la Defensa Nacional mayores informes en el portal ccitec.edu.mx y al teléfono 01800 8720344 Republicano Ayuntamiento de Piedras Negras El gas más seguro es el gas natural Conagas te recomienda si percibes un olor a gas abre la puerta y ventanas no acciones interruptores eléctricos y en caso de persistir contamos con el servicio guardián las 24 horas los 365 días del año teléfonos de emergencia 7820085 y 7822500 que nunca más se te acabe el gas siempre contigo Conagas te invitamos a estudiar en nuestra universidad WANE Campus Piedras Negras que te ofrece niveles educativos desde bachillerato en dos años universidad y carreras de licenciatura en tres años como psicología comunicación comercio internacional ciencias de la educación administración de recursos humanos administración de empresas derecho e ingeniería industrial y de sistemas matutino vespertino y nocturno pregunta por nuestros planes de beca WANE si me gusta el 911 es el número único de emergencias así que recuérdalo puedes salvar tu vida y la de los otros úsalo solo en caso de emergencia cuídalo para que esté disponible cuando lo necesites el 911 es la línea de la vida gobierno municipal de Nava si buscas calidad frescura y precio no te preocupes ven a Merco papa blanca a 10.99 el kilo frijol pinto de la olla de 906 gramos a 17.90 y pierna de cerdo con hueso 39.99 el kilo vigencia del 26 al 29 de mayo no te preocupes ven a Merco tener un lugar a donde llegar se llama hogar tener quien te quiera y a quien querer se llama familia asiste a la conferencia formar para trascender que será impartida por el rector del tecnológico de Monterrey David Noel Ramírez Padilla la cita es el miércoles 31 de mayo a las 20 horas en el teatro José Manuel Maldonado para mayores informes llama al 782-2631 te esperamos estamos de regreso es la una de la tarde con 33 minutos una con 33 hay mensajes Francisco nos dice pues no los no los estuvieron diciendo que uno en Nava y que venía para acá de un tornado nos están preguntando en los bazares justamente lo que decíamos que no todo lo que se publique en estos en estos bazares pues es cierto lamentablemente hay que tener precaución y solamente esperar los comunicados oficiales si ya está ahí en Facebook váyase al de presidencia municipal o al de bomberos o protección civil busque estas cuentas que son oficiales y donde si le van a dar la información correcta en los bazares quizá de buena voluntad ahí comenten algo pero no es lo correcto Francisco si de hecho anoche había personas que estaban cubriendo sus autos con lonas y demás cuando si había una alerta de tormenta pero con lluvia pero no exactamente no de tornado ni nada imagínese de inmediato los medios de comunicación lo haríamos 878-1-22-22-22-22 es el centro de mensajes para compartir sus comentarios esta tarde nos dicen los que piensan votar por menera son unos tontos les va a pasar lo que en Estados Unidos después se van a arrepentir piénselo bien cuál es el teléfono de Chavita es este quien nos puede dejar sus mensajes y comentarios y nosotros le damos la información bueno hablemos de otros temas pues resulta que este fin de semana no solo chocaron o tuvieron incidentes y accidentes los ciudadanos comunes sino que también chocó una patrulla de escoltas al pasarse un alto la unidad 2508 conducida por un grupo de escoltas provocó un accidente vial en las calles de Miguel Garza y José María Morelos en la colonia Lázaro Cárdenas el conductor afectado Reinaldo Mendoza Serrano aseguró que quieren culparlo del percance vial los elementos preventivos a pesar de que hay testigos que vieron el accidente ¿Qué fue lo que le pasó señor? ¿Con qué chocó? No, me chocó el pinche policía ya me echaron la boca y el señor me metió todo allí ¿Cuál policía le echó la culpa? Este güey no me hacía ¿Con qué? No, pues ahora ya me detuvieron porque daños al municipio le dije pero pues yo no hice el daño ¿Y con qué vehículo chocó? ¿Con qué patrulla? Ya se fue Con imágenes e información de Manuel Martínez para Superchannel 12 Armando Valdés Molesto el señor pues como verdad se pasa la autoridad el alto y obviamente produce este accidente automovilístico Sí y en todo caso si es una emergencia pues debe prender las torretas y las sirenas Claro para también tener cuidado no solamente los que van en autos sino los que pueden atravesarse los transeúntes Vamos a ver un enlace con nuestro compañero reportero policiaco Armando Valdés que ya nos tiene un reporte en vivo desde el lugar de un accidente aquí en la zona central Armando muy buenas tardes ¿Cuál es el reporte? Muy buenas tardes Francisco buenas tardes en media audiencia de Radio Zócalo Noticias de Superchannel 12 me encuentro aquí en la calle de Ponte Monterán donde puedes observar se registra un accidente automovilístico que fue provocado o fue donde participaron una unidad tipo Oldsmobile y una unidad tipo Pickup Chevrolet donde se reportan unas personas lesionadas en estos tres momentos a la gente que nos encuentran o que nos están escuchando por 96.7 de la banda FM se encuentra cerrada la circulación en algunas calles de aquí de la zona centro como la calle la misma calle Cuauhtemoc y la calle Perán perdón y Padre Las Casas también en estos momentos ya van a llevar a cabo el cierre de las calles de la calle pues lo que es la calle Cuauhtemoc y la Matamoros para evitar que sigan destruyendo vehículos porque como puedes observar los tributantes de esta unidad tipo van resultan pues dañadas completamente en su totalidad en este accidente automovilístico ahorita vamos en esos momentos con el oficial de tránsito Celso Martínez Machucho que está haciendo cargo de la situación nada más para que no dan avance de esto Así es aquí donde un vehículo tipo van color arena pues no manifiesta que se hizo alto pues no se da el derecho de vía y provoca ser impactado por un vehículo de color blanca Así es por parte de las personas que venían conduciendo aquí el vehículo tipo arena Se va a consignar es probable que se va a consignar ya debido a los daños que hay Bueno en unos momentos más daremos a conocer ya los nombres Francisco Nidia de este fuerte percance vial que nos están reportando a nuestro centro de mensajes y donde se señala como participantes a esta unidad tipo pick up Chevrolet con placas de Texas afectadas y los tripulantes de esta unidad de tipo van como pues probables responsables de este cliente y bueno repite la calle la calle Cuauhtémoc y lo que es en la calle Matamoros que va hacia el centro de Ilepaz se encuentra cerrada a veces la mención que hay una gran cantidad de fila allá sobre la calle Matamoros con la gente que va hacia los Estados Unidos y también la calle Terán y todas las casas se encuentran cerradas a la circulación en estos momentos donde nos encontramos transmitiendo acá en vivo completamente en vivo en las calles de Cuauhtémoc y en unos momentos más daremos a conocer nombres de los participantes y personas lesionadas en este accidente vial Muchas gracias Armando muy buenas tardes Buenas tardes Pues fuerte fuerte accidente Esta calle Cuauhtémoc es muy muy con mucha circulación sobre todo en las horas pico ni día y si es importante siempre ver los señalamientos de alto y hacer el alto porque hay vehículos que tienen su vía libre y no van a frenar entonces probablemente fue lo que ocurrió en este lugar se ve un impacto muy fuerte del lado izquierdo y luego hizo que se desviara contra los tubos de protección que por algo tiene esa vivienda Sí, ese negocio de un odontólogo ahí en la mera esquina Exactamente por el número de incidentes Fíjate que hablando precisamente de este accidente nos dice dice a ver señores dice a ver señores digan algo de los policías así como se ensañan cuando se trata de traileros u operadores de autobuses en relación al incidente que tuvieron las escoltas dice esos escoltas han de ser de purón a mí me han tocado que cuando va la caravana se pasan los saltos son abusones gracias al señor purón y otro comentario nos dice que mucha gente produce alarma Francisco dicen los bazares los administradores son gente de menera y lo hacen para hacer quedar mal al señor Fernando Purón también nos comentan que hay que tener mucho cuidado con la cuenta que se llama detectando tormentas de Jesús Cabello que siempre está emitiendo alertas de tornados y asustando más que nada a la ciudadanía Sí, hay que tener mucho cuidado en el sentido de que la gente cualquiera se quiere volver experto en meteorólogos y hay páginas que son serias y que emiten alertamientos pero también hay que ver el sentido de los vientos y demás y no alarmar simplemente para piedras negras son cuando se dan alertamientos por la posibilidad de torbellinos o tornados la autoridad estatal es la primera que lo hace la Secretaría de Gobierno la Subsecretaria de Protección Civil y Protección Civil Municipal también están muy atentos a esto tienen la tecnología de avanzada muy muy importante la más nueva sin duda que están atentos las autoridades así es vamos ahora con nuestro compañero Armando López Capetillo quien ya se encuentra listo para un enlace con información importante Armando muy buenas tardes ¿Qué tal Francisco Niri y amigos de Telezócalo Vespertino? La riña con lesionados a navajas que se presentó en el Biker Fest fue un hecho aislado producto del mal comportamiento de unos cuantos aseguró Abraham Guajardo Fernández miembro del comité organizador dijo que sí se contó con suficiente vigilancia tanto de guardias de seguridad privada como de elementos de la academia de policía e incluso militares por lo que dijo desconocer cómo ingresó alguien con una navaja estableció que es la primera vez que se presenta una situación de este tipo que empaña un evento tradicional por 14 años pero que se le vio a problemas internos del Club Fierros Conozco a los afectados la persona que que esté detenido no lo conozco creo que hay algo interno entre ese grupo desconozco qué es lo que está pasando ahí son mis amigos los afectados ahí los vi ahí convivimos un ratito sí los saludé y todo pero no sé qué habrá pasado a pesar de que tuvimos seguridad privada ahí estaba presente también la academia los policías que están en la academia también estuvieron ahí y hubo también ahí alguna presencia militar también ahí en la entrada sí se estuvo revisando y todo pero pues ahí hubo sí pasaron ahí un arma fue un filtro ahí que teníamos pero pues ahí en el filtro sí como quiera se fue no sabemos qué fue lo que pasó a lo mejor ahí entre la moto yo qué sé pero muy lamentable que haya pasado eso es la primera vez que pasa eso aquí en Piedras Negras en el evento de motos también le cuestionamos sobre los accidentes vehiculares que fueron protagonizados particularmente por motociclistas en estado de ebriedad no nada más en esta edición sino en otras ediciones del Bike Fest estableció que al igual que cualquier otra persona que acude a divertirse ellos son responsables de moderar el consumo del alcohol Sí, sí, claro es algo que debemos de todos los motociclistas automovilistas y en persona en general tener un poquito más de precaución con el consumo es algo que todos somos responsables de nuestros actos y pues nada más un llamado a la ciudadanía en general a poder medirse en el consumo de alguna bebida medido todo En otro sentido también cuestionamos sobre este tema el alcalde Fernando Purón y tras lamentar la riña ocurría en el Bike Fest dijo que es algo que se puede presentar en cualquier tipo de evento aseguró que él estuvo presente en el festival tanto el sábado como el domingo por lo que pudo constatar la fuerte presencia de seguridad que había en este lugar por lo que consideró que se trata de problemas entre los mismos motociclistas dijo que prueba de ello fue la inmediata detención del responsable de los hechos por parte de elementos de la policía preventiva aunque reconoció que también el alcohol pudo haber influido en dicha riña estableció que es un evento que ha generado una importante derrama económica en los últimos años por lo que se pronunció por mejorar la vigilancia así como una mayor regulación del evento en sí pero bueno pues teníamos mucha seguridad había muchísima seguridad ahí de hecho tan es así que se detuvo a la persona que cometió esta riña ahí mismo en el acto en el paseo del río está detenido y está consignado por estas lesiones que ocasionó y pues eran gente de los mismos bikers de los mismos alguna riña alguna rencilla no sé qué traían entre ellos ahí desconozco que haya hacia atrás pero pues es lo bueno y lo malo lo blanco y lo negro de cuando se genera este tipo de situaciones donde hay alcohol cuando se abusa del alcohol pues pueden ocurrir estas situaciones este la persona está detenida las personas lesionadas están siendo atendidas clínicamente médicamente y bueno pues ya la autoridad ministerial a quien fue quien la policía municipal consignó a la persona que hizo estas lesiones pues se encargará de aplicar las sanciones hacia la persona que cometió este este ilícito estas lesiones a estos participantes Francisco Niles al reporte al momento Armando muy buenas tardes algo algo que es claro fíjate nos comentaban varios de los que asistieron al evento no tuvimos la oportunidad de asistir el fin de semana pero había un stand donde vendían navajas dentro del lugar y otra si no dejan ingresar con cerveza al evento toda la cerveza que se consume es la que se vende dentro del lugar los cantineros o los barman que están dentro del lugar deben de tener el suficiente razonamiento Nidia para si uno de los bikers o de los asistentes ya está muy tomado ya no lo pueden vender ya no hay que venderle y la cuestión es que realmente la parte familiar Francisco porque si he ido es también hemos ido es un momento nada más cuando es la exhibición ya después eso se convierte en baile y el ingerir alcohol y nos comentó un testigo un compañero que es biker que estuvo ahí en el lugar de los hechos el hecho fue que estaban patinando una moto y se le zafó la moto y fue ahí golpeó a otra y ahí fue donde inició la riña la riña y el pleito ahí está tenemos mucha más información pero antes un corte comercial en Río Sábado no le cambies está en su edición vespertina de Telezócalo ¡Suscríbete! 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 Estamos de regreso la 1.49 vamos directamente a las calles de Piedras Negras en la colonia Cumbres está Salvador González Chavita ¿cómo estás? buenas tardes Hola licenciada muy buenas tardes desde este sector aquí sobre la calle Montalbán cruce con calle Capitolio y Juan de la Barrera en este sector bueno nos demandaban sobre todo la presencia de las cámaras de Super Channel para exhibir el problema que se está generando en esta calle la calle Montalbán como lo vemos ahí frente a sus televisiones en su pantalla este problema es nada más aquí los vecinos del sector nos comentan que poco a poco se va generando la basura en plena vía en plena vía pública ahí podemos apreciar los cascarones de estas televisiones así como también basura y este problema va creciendo poco a poco de no atenderse esta es la dirección nuevamente de la calle Montalbán entre Capitolio y Juan de la Barrera donde tienen este tiradero de basura vecinos de este sector de la colonia cumbres chavita gracias buenas tardes buenas tardes ahí está la denuncia y bueno pues obviamente el tiradero que decimos son responsables muchos de los vecinos lamentablemente nos están enviando varios mensajes Francisco nos dice esos de los fierro ni biker son tren puras motos de repartidor de comida rápida otro mensaje nos nos comenta dice como como que dice pues no dicen que es familiar no deben de vender alcohol porque no lo clausuraron si hubo hechos de sangre como en otros negocios y en otros eventos fue casi a las 2 de la mañana el incidente casi ya por terminar nos reportaron nuestros reporteros policíacos del incidente casi a las 2 de la mañana que estaban terminando eso es lo importante de la mesura de los barman y de los cantineros de no venderle a alguien que ya está pasado de copas o que ya se ve que está casi excedido o que ya había llegado alcoholizado quizá nada más a terminar también tuvieron un evento en un pueblo mágico aquí cercano allá se echaron algunas para empezar el día y llegaron acá a medias aguas y siguieron y ahí está la consecuencia se excedieron ya nos comenta este mensaje yo no estoy de acuerdo con estos eventos de motociclistas porque el sábado tuve que pasar por la calle fuente y todos atravesándose los autos y rebasando y por poco provocan un accidente por el mirador se creen los dueños de las calles es lo que nos comenta dice ¿por qué no se vende cerveza los domingos para evitar que anden tomados? entonces ¿cuál es la diferencia? se supone que un motociclista si toma en el festival va a salir borracho de ahí y ellos sí pueden manejar tomados no, si los detenía la patrulla iban a ser sancionados es el riesgo ellos se arriesgan si te detienen los policías apenas te ven que trastavillas poquito o que no respetes una luz inmediatamente nos comenta este mensaje Francisco por eso mi sonrisa dice a los fierro los están buscando de las mueblerías para que abonen sus motos quizás sean muy sencillas sus motocicletas la 1 con 52 vamos a revisar rápidamente el pronóstico del tiempo lista ya Lesslie de la Garza Micare empresa comprometida con la comunidad presenta el pronóstico del tiempo unas 52 de la tarde un gusto saludarle nuevamente le comento que ya la temperatura pues rebasó lo que se tenía pronosticado en este momento ya tenemos los 29 centígrados y vámonos directamente también con esta información de esta temperatura máxima porque ya la estamos alcanzando en el sur de Texas le comento que la temperatura máxima alcanzará los 28 centígrados esta tarde una condición de cielo que continúa con algunas nubes y en la región carbonífera cinco manantiales la temperatura en los 28 centígrados ¿cuál es la probabilidad de lluvia que estaremos esperando el día de hoy en un 30% para esta tarde? la temperatura oscilará entre los 28 y los 29 centígrados un 30% de estas probabilidades se mantienen también para esta noche con tormentas eléctricas una temperatura mínima en los 21 centígrados y este martes la temperatura alcanzará los 29 centígrados una condición muy similar del cielo y también la probabilidad de lluvia se mantiene en un 30% la noche del martes en los 21 centígrados este miércoles aumenta la probabilidad de lluvia desde un 50% durante la tarde con una temperatura máxima en los 28 centígrados la mínima en los 21 centígrados y bueno pues esta probabilidad de lluvia también aumenta para esta noche de miércoles alcanzando un 60% este jueves continuamos con estas lluvias también con estas probabilidades de lluvia en un 40% conforme avance la semana le comento que irá aumentando el termómetro y también disminuyendo esta probabilidad de lluvia para este viernes inicio de fin de semana estaremos esperando un 20% de probabilidades de lluvia ya casi nulo con una temperatura que alcanzará los 33 centígrados por la tarde y por la noche descenderá a los 24 centígrados este sábado cambia la condición de cielo pero todavía existe esta probabilidad de lluvia aunque es mínima en un 20% durante la tarde y durante la noche acompañado de temperaturas que alcanzarán los 34 centígrados misma temperatura que también estaremos esperando el día domingo ya para finalizar este fin de semana y el lunes de la semana entrante también la condición de cielo continúa mayormente soleado y pues esta temperatura por la tarde que oscila entre los 34 y los 32 centígrados por la noche esperamos temperaturas mínimas que bueno pues estarán rondando entre los 22 y los 23 centígrados hasta el momento ya lo sabe este es mi reporte del pronóstico del tiempo le agradezco que nos haya acompañado en Telezócalo Vespertino mi nombre es Leslie de la Garza y nosotros somos la autoridad en el tiempo muy buenas tardes Micare presentó el pronóstico del tiempo y es así como llegamos a la parte final de este su noticiero de Telezócalo Vespertino agradecemos que se haya informado con nosotros mañana ya saben punto de las 2 de la 1 de la tarde prenda su teléfono y a las 2 de la tarde ya para que no a la 1 de la tarde infórmese con nosotros a través de Super Channel 12 y a través de Recuerdo 96.7 a las 2 de la tarde yo los invito a través de la radio ahí sí los esperamos también en punto de las 8 de la noche para la edición nocturna de Telezócalo con la periodista Darila Macías que tengan ustedes muy buenas tardes buen provecho y buen inicio de semana y a a a a a a a a Gracias por ver el video.